Hola que tal, los saludo a Bacamoo y aquí venimos a otro video de GTA Online En este video vamos a enseñar como agarrar esta camioneta de nieve completamente gratis Lo que van a hacer señores es mandarme un mensaje a mi gamer que aparece en sus pantallas Diciéndome Bacamoo pasame la pinche camioneta de nieve azul Y yo con mucho gusto se las pasaré señores o cualquier otra camioneta que yo tenga disponible para pasarles O automóvil Y pues nada, eso es todo por este video señores, espero que les haya gustado No se olviden de darle like, comentar y nos vemos en este video Se cuidan como siempre, yo soy Bacamoo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!